Te necesito, Dios, más que ayer. Te necesito, Dios, como nunca imaginé. Te necesito, Dios, más que antes, Señor. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, más que antes. Te necesito, Dios, como nunca imaginé. Te necesito, Dios, más que antes, Señor. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, más que mi respirar. Más que esta canción, más que el mismo latín. De mi corazón y en este tiempo, Dios, a tu lado estaré. Porque no quiero retroceder ni mirar atrás. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, más que ayer. Te necesito, Dios, como nunca imaginé. Te necesito, Dios, más que antes, Señor. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, más que mi respirar. Más que esta canción, más que el mismo latín. Te necesito, Dios, más que antes, Dios, más que antes. Haz que mi respirar, haz que esta canción, haz que el mismo de aquí, de mi corazón. Y en este tiempo, Dios, a tu lado estaré, porque no quiero retroceder y mirar atrás. Te necesito, Dios, más que mi respirar, más que esta canción, más que el mismo de aquí, de mi corazón. Y en este tiempo, Dios, a tu lado estaré, porque no quiero retroceder y mirar atrás. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, más que ayer, te necesito, Dios, como lo que imaginé. Te necesito, Dios, más que antes, Señor, te necesito, Dios, te necesito, Dios. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Qué bueno compartir este tiempo con vos, con cada uno de nosotros, donde la palabra de Dios es la única que nos sostiene, la palabra de Dios es la única que nos alienta, la palabra de Dios es la única que nos ayuda a continuar, a empezar, donde el Espíritu Santo aprovecha toda oportunidad para hablarnos, para que podamos ver que no podemos engancharnos con lo que venga a dañarnos, con lo que venga a destruirnos, sino que nuestro corazón tiene que estar firme en lo que Él dice, en lo que Él hace, en lo que Él promete a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, porque el único que nos da fuerza, que nos da consuelo, que nos da esperanza, que nos da la alegría de empezar, de soñar, de creer, de tener esperanza, ese es nuestro Dios. Y vamos a compartir un salmo del Rey David, en un momento que David vivió, en un momento difícil de su vida, como tantos que vivió. El que ve la vida de David fue el Rey que más amó realmente, su corazón era entero de él, pero tuvo que pasar un montón de situaciones en la vida, como las que pasas vos, como las que pasé yo, como las que pasamos cada uno de nosotros, que para otro quizás no lo es, pero para vos este momento es un momento muy fuerte en el que estás viviendo, pero qué bueno que es más fuerte, es Dios donde te muestra que el único refugio es Él. Como se lo mostró a David, como me lo muestra a mí, a cada corazón Dios le quiere mostrar que el que está es Él. Y dice el salmo número 62, En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no resbalaré mucho. En Dios, en Dios solamente está callada mi alma. Y qué bueno que nuestra alma realmente pueda callarse en Él, pueda esconderse en Él, pueda esperar en Él, pueda venir a ese momento donde quizás no podemos más por todas las cosas que fueron pasando, las distintas situaciones que te tocó pasar en la vida, donde sentís que no podés más. Pero en vos viene mi alma callada a esperar. En vos viene mi alma a saber que mi refugio, el único refugio que hay sos vos. La única esperanza que hay sos vos, mi Señor. El único consuelo, el único que puede vendar, que puede sanar, que puede restaurar, que puede hacer todo nuevo, desde un abrir y cerrar de ojos, desde un momento, desde una gota, desde lo que sea que estés esperando, hasta lo que nunca te imaginás. Ese es el Espíritu Santo que está por vos y por mí. Y sigue diciendo, de Él viene mi salvación. De Él viene mi salvación y tu salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho, no resbalaré mucho. Él solamente, Él solamente es mi roca. Él solamente es la roca firme a la que me puedo abrazar fuerte, 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 porque esa roca no es conmovida, porque esa roca me sostiene, porque esa roca me abrazo, porque esa roca se mantiene firme, 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 para que nunca caiga yo, para que cuando vengan esas tormentas que son difíciles y de las cuales pienso que nunca voy a poder salir, Él me muestra que esa roca está para sostenerme y para sacarme de cualquier situación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo? Sigue diciendo Él, sabiendo que Él es su roca. Sigue diciendo por las situaciones que le estaba tocando vivir. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y sigue diciendo, en medio de todo lo que estaba diciendo, viviendo que aún se levantaba gente mala para dañar, para destruir, para venir con todo, para venir a derribar, para venir a dañar. Aún lo que Dios había hecho, solamente consultan para dañar, para mentir. Con la boca hablan, bendicen a Dios, pero su corazón maldicen con el corazón. Pero sigue diciendo, David, en medio de todo eso que se presentaba contra Él, en medio de todo eso que venía a dañarlo y a destruirlo, sigue diciendo, a Él mismo se lo dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Se levantan contra vos, alma mía, en Dios solamente reposa. Viene el dolor, alma mía, en Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y qué lindo, ¿no? Cuando uno se lo puede decir a su alma, cuando uno en situaciones de las que piensa, no, no voy a poder, no esto, no lo otro, no puede ser que me esté pasando esto, no puede ser que me esté pasando aquello. Ahí Él mismo se dice, el Rey David se dice a su alma, alma mía, en Dios solamente reposa, en Dios solamente descansa, en Dios solamente espera, en Dios solamente aguarda, en Dios solamente refugiate porque es tu roca, porque es tu refugio, porque es en quien reposamos, ¿no es cierto? Porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Y qué bueno, ¿no? Ese momento de dificultad que David atravesaba en su vida, el poder mantenerse firme, en poder decirle a su alma, no, reposá en Dios, alma mía, alma mía, en Dios solamente, reposá, en Dios solamente esperá, porque es tu roca fuerte, porque es el que te refugia, porque es la fuente de tu salvación, pero también se dice, no voy a resbalar. Y qué bueno que vos hoy te lo puedas decir, no voy a resbalar, no voy a caer, no voy a dañar mi vida, el enemigo no va a venir a dañar, ni con personas, ni con enfermedades, ni con situaciones, ni con nada, porque en Él espero. ¿Por qué? Porque Él es mi roca, porque Él es mi refugio, porque Él es solamente el que puede darme la fuerza que yo necesito para continuar y empezar, para continuar y reír, para continuar, esperar y empezar, como te decía antes, de nuevo, minuto a minuto, y sigue diciendo, esperad, primero se habla su alma y sigue diciendo después, esperad en Él, en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él, vuestro corazón, Dios es nuestro de refugio. Y volvemos a leerlo, esperad en Él, en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él, vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Y qué bueno que Él primero se lo decía a Él, ¿no? Se lo decía a Él, se lo decía a su alma, alma mía, espera en Dios que es tu refugio, alma mía, espera en Dios que es tu refugio, alma mía, Él, Dios es tu roca, ahí donde estaba en el momento que no daba más. Y cuántas otras situaciones pasó en la vida en las cuales Él estaba en un momento en el que no daba más, pero en todo momento Él se decía, alma mía, reposá en Dios solamente, alma mía, espera en Él solamente, alma mía, solamente, mi roca y mi salvación es Dios, solamente, Él es mi refugio, y como Él es mi refugio, no voy a resbalar, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y ahí después de que le habló su alma, se llenó del Espíritu Santo, se puso con todo a creer que Dios lo sacaba de la situación en la que Él podía encontrarse, le dice al pueblo, esperad en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. y qué bueno que vos y yo podamos venir a ese refugio, podamos venir a esa roca, porque como te decía al principio, Él es solamente mi roca, Él es solamente el que acalla mi alma, Él es solamente el que trae salvación, Él es solamente el que me refugia, y no voy a resbalar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque Dios está con vos, porque Dios te dice no temas, no te desamparo, no te dejo, no te voy a dejar nunca, te voy a abrazar, te voy a consolar, te voy a fortalecer, te voy a mostrar el poder que tiene para darte sobre tu vida. Y qué bueno que hoy realmente podamos venir a ese refugio, a esa roca fuerte, firme, que permanece, y que nos muestra que con Dios es todo posible, y que Dios es el que está en cada momento de nuestra vida, para consolar, para sanar, para librarnos de los que se levantan contra nosotros, porque Él es mi gloria, porque Él es mi salvación y es el todo. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, para que podamos dejar que Él sea nuestra roca siempre y por siempre. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por la salvación, porque tu palabra dice que de vos viene la salvación, y eres la única roca de nuestra salvación, en el nombre de Jesús, el único refugio que tenemos, y por lo cual no vamos a resbalar. Y como dijo David, Señor, alma mía, en Dios solamente reposa, hoy te decimos, alma mía, en Dios solamente reposa, mi alma, nuestra alma reposa en ti, nuestra alma reposa en ti, te entregamos las preocupaciones, te entregamos las tristezas, las enfermedades, los dolores, todo lo que viene a dañar, a destruir, a quitar nuestra alma de ti, a poner angustia, problemas, a querer dañar, a querer sacarnos de esa roca fuerte, y ese refugio fuerte, diablo te vas de nuestras vidas, rompemos toda maldición, rompemos toda atadura, quebramos toda enfermedad, quebramos toda pobreza, quebramos todo lo que se levanta en lo oculto, contra nuestras vidas, en el nombre de Jesús, y en tu nombre, creemos que tú eres nuestra salvación, que tú eres nuestro refugio, y que solamente de vos, viene todo lo nuevo, que vos tenés para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, recibimos los milagros, los tesoros escondidos, lo que vos nos das, recibimos lo que el Espíritu Santo, tiene para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, y nos agarramos fuertes, fuerte, 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 de esa roca, que nunca, pero nunca, nos va a dejar ni a desamparar, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, Dios te bendiga, y hoy tengas un hermoso día de gloria. Te necesito, oh Dios, más que ayer, te necesito, oh Dios, como nunca imaginé, te necesito, oh Dios, más que antes, Señor, te necesito, oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, oh Dios, más que ayer, te necesito, oh Dios, como nunca imaginé, te necesito, oh Dios, más que antes, Señor, te necesito, oh Dios, te necesito, oh Dios, más que mi respirar, más que esta canción, más que el mismo latín, de mi corazón, y en este tiempo, Dios, a tu lado estaré, porque no quiero retroceder, ni mirar atrás, te necesito, te necesito, te necesito, oh Dios, te necesito, más que ayer, te necesito, oh Dios, como nunca imaginé, como nunca imaginé, te necesito, oh Dios, te necesito, más que antes, Señor, te necesito, oh Dios, te necesito, oh Dios, más que mi respirar, más que esta canción, más que el mismo latín, de mi corazón, y en este tiempo, oh Dios, a tu lado estaré, porque no quiero retroceder, ni mirar atrás, te necesito, oh Dios, más que mi respirar, más que esta canción, más que el mismo latín, de mi corazón, y en este tiempo, Dios, a tu lado estaré, porque no quiero retroceder, mi mirar atrás, mi mirar atrás, mi mirar atrás, y te necesito, oh Dios, más que mi respirar, más que esta canción, más que el mismo latín, de mi corazón, y en este tiempo, y en este tiempo, Dios, a tu lado estaré, porque no quiero retroceder, mi mirar atrás, te necesito, Dios, te necesito, Dios, más que ayer, te necesito, Dios, como yo que imaginé, te necesito, Dios, más que antes, Señor, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Gracias por ver el video.